¡Suscríbete! 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 Leverkusen yression Vamos al siguiente grupo Creo que es el más complicado de todos porque va a chocar el Barcelona con el Bayern con el Inter Bueno, en fin El grupo de Frankfurt, Tottenham Sporting, el grupo E Milan, Chelsea, Salzburgo, Dinamo, Zagreb ya nos acercamos a los Real Madrid Lievsic, Shakhtar y Celtic Alguien dirá, le dan los facilitos al Real Madrid Pienso que el que está en esta instancia Es porque algo fuerte debe tener No hay que subestimar a nadie Manchester City, Sevilla, Dortmund y el Copenhague Grupo G Grupo H, París Saint Germain, Juventus, Benfica Y Jafia Ahí están, todos los grupos Todos, absolutamente todos ¿Cuál le gusta más, Gringo González? El grupo del Barcelona, obviamente, está buenazo Sí, va a estar lindo ese Los otros son pan comido, creo yo Ya está clarito, porque van dos por grupo, ¿verdad? Dos por grupo y el tercero se va a la UEFA Europa League El cuarto, gracias, sigue participando Correcto, empieza los primeros días de septiembre, ¿no? Sí, evidentemente Vamos a estar con todos los detalles Exacto, y va hasta antes del Mundial, ¿no? Esta primera etapa Y después por el Mundial va a haber un receso futbolístico Van a octavos Y después ya se va a octavos, semis Después del Mundial Después del Mundial Exactamente, buenísimo, va a estar lindo Bien, en la parte del torneo internacional Pongamos, sin duda alguna, a Conrado Moscoso Claro Que puso en alto el nombre de Bolivia Vámonos con las imágenes, señor director Porque ahí está Tiene también su audio Gracias Conrado Moscoso Que ha puesto en alto el nombre de Bolivia Porque ha conseguido el título mundial El chukizaqueño Conrado Moscoso Entró en la historia Al ganarle en el torneo de racquetball mundial A Rocky Carson En la gran final Que se llevó a cabo en Estados Unidos San Luis Potosí, México Moscoso comenzó perdiendo 9 a 11 Sin embargo, reaccionó en la segunda cancha 11-7 Y después 11-4 Y al final 11-8 Hasta obtener el título Bolivia nunca antes se ve llegando En lo más alto del podio De este evento internacional En varones singles Por lo que Moscoso ha marcado historia Al conseguir esta precia para Bolivia Gringo ¿Algún deportista salió campeón del mundo en algo? ¿Varón? Estuvo Estuvieron cerca Pero no, nunca ¿Quién estuvo cerca? Ah, no, en racquetball Este mismo Este mismo sí estuvo En otros deportes no, ¿no? Sí, hay que también analizar el tema del racquetball Porque siempre tienen torneo internacional Torneo mundial Son cada cierto tiempo Entonces, incluso hay muchas objeciones Del por qué el racquetball No es una disciplina deportiva Olímpica Olímpica Porque habrían tenido bastantes federaciones Asociaciones Entonces no hay una unión también en ese aspecto Y por lo cual no es reconocido Mire, pienso yo que tiene mucho más peso El tema del racquetball Que otras disciplinas No las voy a citar cuáles Pero por el tema de la desorganización Y por el hecho de que están siempre en constantes cosas Y hay bastantes campeones Entonces no ingresa al tema de una rama olímpica Pero en fin Conrado Moscoso Campeón mundial de racquet Gringo Un orgullo Una maravilla Una extraordinaria noticia Nuestro racquet siempre dándonos alegrías El atletismo También hay disciplinas Pero nunca un campeón mundial Más allá de que se quiera demeritar Que no están organizados Etcétera Es campeón mundial Ninguno dijo eso Nunca dijo nadie Yo soy campeón mundial El Conrado va a ser el primero en hacerlo Una maravilla Y algo que se tiene que destacar Es las palabras del presidente Arce Que continúa con lo del presidente Evo Que dice Aquel que traiga una medalla para el país Tiene su premio Tiene su reconocimiento Hay muchos beneficios para los deportistas Que son de élite Y que ponen el nombre de Bolivia en alto Buenísimo Una felicitación a él A su familia A sus amigos A sus entrenadores Que son los que llevan generalmente La parte más difícil de la historia Definitivamente Bien Entremos en el torneo local En el panorama local Lo puse a Conrado Moscoso En el internacional Porque Campeón mundial Campeón mundial Entonces Lo pusimos a Conrado Moscoso En el panorama internacional Vámonos Las fechas Estas son los resultados Que hemos vivido recién Always Ready contra Bill Sterman Y 2 a 1 Terminó sufridísimo Y muy cuestionado Ya le voy a contar por qué En un segundo nada más Nacional potencia independiente Un partidazo Pero partidazo Igual le voy a contar Vamos Pegamos el mismo señor director El partido entre Always Ready y Bill Sterman Por favor Gracias Esto disputó en el estadio de Villa Ingenio Centro Que conecta el cabezazo y las manos del guardameta Pipo Jiménez Que era figura Y al final Hizo una pachotada Todo el mundo le está dando palo A Pipo Jiménez Y creo que Gringo González Va a afilar su lengua Porque no lo quiere Así que en un momento más Lo voy a preguntar ¿Qué opina de Pipo Jiménez? Ayer lo amé Ayer lo amé Habitualmente usted le da palo Le dice que Clemente Ah, le dijo Clemente Me va a listar la foto Por favor Bueno Los minutos pasaban El primer tiempo Terminó 0 a 0 Con un Always Ready Que atacaba Y atacaba El Pipo sacaba todo El Pipo era la gran figura Y más de un hincha de Always Ready Se habrá arrepentido Era que no lo saquen a este arquero Miren lo que perdimos Y mucho más Cuando llega el tanto De Serginho Adriel Fernández Hace la habilitación Este que terminó expulsado Roja directa Serginho Se lo dio a todos Ingresó como Pedro Por su casa Los amagó Y marcó el 1 a 0 Y parecía que Bilsterman iba a tener Mínimo un empate Se había cerrado También Llega el conectar El cabezazo Denilson Valda Al minuto 75 Centro Y Valda Conecta el cabezazo Y luego se cerraron Y dijeron Esto va a terminar 1 a 1 Mucha gente se había salido Del estadio En fin Esta es la roja Que le sacan A Adriel Fernández Luego Hubo el penal Que estaba Willy Willy Barbosa Y el penal Al minuto 88 Podía ganarlo Bilsterman Pero Barbosa Alexis Strong Es la manda A cualquier parte Que bárbaro Si Se falló Este gol Y anímicamente Olwar Reddy Subió Surgió Y ya le digo Después las cosas Cambiaron El que perdona Muere El que perdona Muere Porque llega La tarjeta roja Para Adriel Fernández Primero en amarilla El Bar le dijo No, es roja Y en la última jugada Eso es muy cuestionado Miren, ya eran más de 16 minutos Que adicionaron ¿Qué es lo cuestionable? Que le pongan más de 16 minutos El tema de la adición No son 3 minutos 4 A ver, no los entiendo A ver, pónganse de acuerdo ustedes Cuando da 4, 5, 10 No, muy poquito No, todo el tiempo que se ha perdido Cuando va el tipo Y suma todo el tiempo Que se ha perdido Ah, qué exagerado Bueno, al final ¿Qué es lo que quieren? Yo solo transmito Lo que la gente dice No puede Este mil de pechito Transmite Está para informar No para opinar ¿Sabes qué gente dice eso? ¿Qué estás diciendo? La gente del Tigre Del Bolívar Ellos dicen Los Olwarredistas No decimos eso Es que ustedes De Olwar Reddy Está bien, ganó Está bien Nadie objeta la victoria De Olwar Reddy Ganó Los que objetan Son las personas Que entienden Que Olwar Reddy Fue favorecido Por el arbitraje Toda la vida El Olwar es sospechado Por favor ¿Y hasta cuándo esa historia? Y esa historia pasa Salgan a jugar Metan el penal ¿De qué fue la culpa? ¿Quién falló el penal? Willy Barbosa Metía era otra historia Comparto con usted Le doy la razón gringo Los que no le dan la razón Son los hinchas De Bill Sterman ¿Y qué pasó con el Pipo? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la jugada? La verdad es que no ¿Puedes poner por favor La última jugada? Esa que está tan cuestionada Aparentemente ¿Cuestionada por quién? Yo no escuché Ningún cuestionamiento ¿Se puede? A ver, vamos ¿La tiene la imagen? El último gol No, creo que no se puede Los últimos segundos Los últimos Gracias No, no, no Es mucho más adelante Pero en fin Esta es la jugada Esta El centro Sale Pipo Jiménez Es que Pipo es el que da el rebote Es una jugada Un balón que no tenía el mayor problema Y Pipo da un rebote Y luego llega el golazo De Nelson Cabrera Ahí Mire Un centro No se entiende Saque la pelota No veo, no veo nada Manotea Yo creo que el Pipo hizo un gran partido Era el partido de su vida Quería demostrarle a López Miren lo que se perdió Vámonos al otro partido El 9-45 Juan Pastén Acá Ya está cerca Vámonos al otro partido Por favor Nacional Potosí Independiente Petrolero El primer tanto Jonathan Cristaldo Tras este error Marca de esa manera El argentino Minuto 13 del compromiso Para poner las acciones 1-0 Luego Llegará Mario Barberí Mientras vemos la reiteración Del tanto de Cristaldo 1-0 Ganaba la visita Y por poco Marca el segundo El palo El rebote Luego llegará Mario Barberí Al minuto 26 Para marcar el 1-1 Fue un partidazo Honestamente El gol de la victoria Al minuto 90 Con 2 Empezó perdiendo Nacional Potosí Con Independiente Petrolero Y luego lo terminó Dando la vuelta La tabla de posiciones Le digo Está que arde Con Nacional Está que Está sechando Entre los líderes Die Strong Always Ready Bolívar En la cima En un momento más Ya lo van a Van a tocar Con Juan Pastén El Bar Que decía Bueno vamos a Verificarlo Si hubo la falta Y luego de penal Jonathan Cristaldo Pondrá las acciones 2-1 Gringo Usted vio este partido No lo sigue Un pedacito vio Al final La verdad Porque estaba trabajando Pero vi el final El final vi cuando Justamente cuando Termina dándolo vuelta Nacional Potosí Usted le dice La filial de Oliver Reddy Si Con mucho respeto Pues un Respeto Oiga es Nacional Potosí Es una institución Grande Seria Como nuestra filial En Buenos Aires River Plate Nuestra filial En Vallecas El Rayo Vallecano Tenemos varias filiales Miralo al gringo Escuchalo En el Perú También Si están Ahí tenemos William Álvarez El 2 a 2 Minuto 54 Centro William Álvarez Se acordó De cabecear Mire como si supiera Llega Conecta el cabezazo Se anticipa Su defensor Desde atrás aparece Como un fantasma Y conecta El cabezazo Y desvía de forma tal Que era inatajable Para el guardamita De Independiente Petrolero Los minutos pasaban Y daba la sensación De que terminaba 2 a 2 Y yo ya estaba Haciendo Y yo ya estaba haciendo Mi tabla de posiciones Que golazo Como la puso Y tuve que modificar Todo Impresionante Saulo Guerra Que pone el definitivo 3 a 2 Con lo cual Nosotros terminamos El sector de deportes Gracias señor director Está apurado No es que Está esperando acá La señorita Y luego va a entrar Don Juan Es usted Muy generoso Don Remy Mil disculpas Yo no Lo veo el lunes Cochecito sin motor No Algo diferente Vamos a tener Siempre Algo diferente Le presento El martes Busco ser original Busco ser gracioso Ameno Informar Educar Entretener Creo que cumplo Las tres pilares De la comunicación Gracias No como otros ¿No es cierto? No como otros ¿Eso estás diciendo? No me refiero a usted Gringo Mil disculpas Está